Los abuelitos famosos del espectáculo, galería de quien Maribel Guardia compartió en su cuenta de Instagram una tierna foto con su nieto José Julián, hijo de Julián Figueroa. La cantante de 59 años se dijo feliz por ser abuela, y en la instantánea posa sonriente junto al pequeño. Hoy almohadilla día del abuelito almohadilla feliz. Ya enamorada de este muñequito, escribió. Sus seguidores felicitaron a la feliz y guapa abuela. Felicidades señora por la fortuna que tiene de ser abuela, Dios le dé vida y salud, para seguir disfrutando a su nieto. Es como si fuese tu hijo cuando era pequeño. Bendiciones. Julián Figueroa también felicitó a su madre en este día del abuelo. Una foto de mi hijo con la mejor abuela del mundo arroba Maribel Guardia te amamos. Feliz día de la abuelita arroba, escribió. Más noticias en MSN Maribel Guardia luce cuerpazo en bikini a los 58 años.